¡Bien! 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 ¡Sigue la mano, María! ¡Otra vez! ¡A ver, ves! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡A mismo! ¡Ya, perdón! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Vamos sacando la mano de por acá! ¡Si la mano la tienes aquí! ¿Cuál es la lógica de llevarla para acá? ¡Para después bajarla! ¡Si está ahí, mira! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Una vez! ¡Una, dos, tres! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Siéntense! ¡Ah, perdón! ¡No es! ¡Muy bien! ¡Ya, seguí! ¡Ya, seguí! ¡Ola, seguí! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Difícilo! ¡Aquí es! ¡Pero! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Listo! que se puede ya, vamos ve ahora chiquita y un magister a todas ya ya ven y así con el magister y el magister y el magister a ver a ver vamos aliciando bien chicas y además de los dedos así se te los van a quitar las manos tienen que ir las dedos ahí bloqueo acá con esta parte ya cortamos y la aliciar mucho leteo mucho leteo otra vez otra vez si está aquí pum no ahí sí muy bien mucho leteo mucho leteo el cambio de acá cambio de acá ya y de aquí y de aquí ya ya bien y ahí otra vez me ha detido mucho otra vez otra vez muy bien que no quina de acá ¿quién a atacar? se ataca no? está ahí estamos bien está ahí ¿Puedes ponerse de acuerdo, vamos mirándose con el zorro y ahí empiezan a dar pie? ¡Suscríbete! 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 Y el mejor partido con los 2,5 y el mejor partido con él. Marigas a todos. Gracias a todos. ¿Cuál sería? Vamos a otro. Yo, en esta ocasión, me voy a mover hacia el lado, me voy a mover hacia el lado, bloqueo y sintiendo la mano de ella, voy a tomarla, ya, bien tomada, no quiero una tomada así, porque no sirve, bien tomada. Ya, el próximo es Archibaray y ya, ahora, porque esto es muy violento, lo vamos a hacer ahí y la vamos a botar una vez que la tengamos más o menos derribable, no quiero que sea un golpe, ya, quiero que sea algo suave. Para botar a las personas, no olviden esta mano, esta mano siempre se mantiene fina. Esta, ustedes tienen que hacer como si estuvieran sacando una ampolleta ahí. Y la rica de la mano, ya, para la inyección o para la inyección o para la inyección. ¡Gracias!